Como les digo, no es de ahora, es de 40 años que deja de Zavala. Y bueno, estamos siempre presentes y vamos a seguir defendiendo esta finca que quedó para el hospital. Y bueno, el hospital pertenece a los periqueños y no tenemos respuesta. El hospital sigue lo mismo, con cinco números, seis números por cada especialista. Más pediatra, que a veces las madres se tienen que retirar muy mal. Y bueno, ese es el tema que siempre cuando entran, dice, el hospital, la gente del campo se los apoya, se los vela. ¿Quién no va a hacer el que van a ir a la cabeza? Pero siempre es lo mismo. Pero hasta ahora, como les digo, nosotros hemos defendido que esta es la finca que sembramos, nuestro alimento para todo y nuestra... es vida, lo que nosotros hacemos es vida. No estamos haciendo muerte y vamos a seguir luchando por lo mismo. Y los compañeros, más que todo, ya están preparados también. Y también vamos a seguir con las últimas consecuencias. Esto es vida, tierra o vida. Si no, no tenemos otra salida. Julia, se habla también de desalojos a los productores, que ya hay intimaciones. ¿Cómo se está trabajando en cuanto a esto? ¿Qué nos puede decir al respecto también? También hubo las denuncias. Yo también estoy incluido en eso. Están las denuncias hechas, están algunos compañeros que han estado presos y así un fin de semana, lo que sea, está el juez, están todos de la finca y llevando a cabo la justicia, cuando no se lo ve de qué manera, pueden actuar tan rápido y cumplir con lo que ellos quieren. Pero realmente, si necesitamos la seguridad, la justicia para todos, no lo tenemos. Pero sí tenemos la seguridad, sí, apostado en el Pongo. Perfecto. La falta de agua es otra problemática que están teniendo hoy por hoy los productores. ¿Es así? Así siempre ha sido el problema del agua. Y ahora más que más, se están sumando más productores nuevos y el agua se está dividiendo en varias partes. Y bueno, también es totalmente un desacuerdo del agua y entre ellos a veces son los desacuerdos entre los productores. ¿Tienen algunas respuestas en cuanto a esta situación de parte de autoridades? ¿Tienen alguna solución pronta? Y no, la única solución que da, si hay algún problema, es el maltrato y la exigión de que se tienen que ir. Si no quieren pagar, si no quieren, como ellos lo digan, y se tienen que marchar, se tienen que ir. Y hay otros para ponerlo. Es el dicho. Pero realmente, los productores siempre han estado a vivir de esto y la gente alrededor también, porque el que come, el que va, el que compra, el que revende, vive de esto. Por eso mismo. ¿Los productores sienten que hay un abuso de poder de parte de las autoridades? Total, total. Total, eso sí. Y bueno, ya hemos estado, no en esta lucha, añade, nuestro compañero te va a decir, que no me da un pie atrás, vamos a seguir adelante, no tenemos miedo. Y así que da la vida, vamos a dar la vida. Porque el mañana van a ser los chicos, los jóvenes, que acá no queremos, como te digo, acá vamos a seguir sembrando vidas, no muertes. Y no queremos que siga pasando esto. Y toda la gente que nos conoce, que hemos luchado siempre, hemos estado al frente, espero que tomen conciencia y bueno, nos apoyen, porque esto es para todos. No decir que vamos a estar, las dificultades son el perico, vamos a tener dificultades alrededor. Porque realmente queremos seguir con la producción, como estábamos haciendo y vamos a seguir. ¡Gracias!